Déjame le mando un Twitter a Ricky Martin igual y te hace el favor Pero, ¿qué pasó Rubén? O ponte bigote o te disfrazamos Sí, ¿verdad? Con bigote Es más, mira, ¿qué te parece si te ponemos lo que me pusieron a mí ayer? Todo el bigote y luego el sombrero igual y va a decir a que las hagas De aquí estoy Te ponemos cejas y pobladas, te ponemos acá y luego te ponemos más No, yo creo que sí me... Y te ponemos algo más Ya, mejor vamos a hablar de la siguiente nota Fíjate, ¿cuántas veces hemos visto que las redes sociales pueden ser muy peligrosas? Y que los papás deben de estar al pendiente de sus hijas Y de lo que hacen en las redes sociales Bueno, pues un papá tomó una medida un poquito drástica Pero a mí me parece la correcta Igual ella hubiera hecho lo mismo porque padre da a su hija un castigo vergonzoso Y lo publica en Facebook Y esto ocurrió porque la chica, esta niña de 10 años Mintió acerca de su edad para salir con chicos mayores Ay, ay Exactamente Ella ponía que... y se tomaba fotos como pues aparentando más edad en Facebook Y las publicaba Entonces su papá Kevin Jones hizo que su hija vistiera una playera que decía en el frente I am 10 years old Tengo 10 años Y en el reverso que iba a quinto grado Luego de darse cuenta de que la menor había mentido en redes sociales sobre su edad Y había publicado fotos que le hacían parecer más grande Jones tomó las fotos a su hija vistiendo la playera Unos tenis rosas, una mochila de princesa Y varios moños en el cabello Los cuales subió a Facebook Ella asegura estar enamorada y dice que va a salir con su novio Lo que va completamente en contra de mis reglas Órale Escribió Jones en su perfil acompañado de las fotos Descubrí que ella estuvo haciendo esto durante algún tiempo Estas son las consecuencias de sus actos Pues qué te parece esta fotografía ya ha sido compartida Y lleva 250 mil likes ¿250 mil? Y 80 mil compartidas Oye Mándeme Es que fíjate Muchas veces tú como papá te dice un niño A mí me ha tocado, yo no tengo hijos Pero me ha tocado que conocidas o algo Ándale mamá déjame abro mi cuenta de Facebook Que con mis amiguitos Que ahí te subo mis fotos y que no sé qué Entonces el papá le dice Bueno, hola mamá La vas a abrir pero yo te voy a controlar ciertas cosas o así Y entonces ya cuando a la niña le dan el permiso Y aún así está mintiendo Pues eso sí se me parece una buena lección Para que aprenda Para que aprenda ella y para que vean los demás No la estás golpeando, no la estás humillando Nada más estás Mostrando lo que es Y aprovechando que las redes sociales hasta donde llegan Y el alcance que tiene Pues lo está haciendo de una manera muy inteligente Exactamente Muy inteligente Oye Sí, además de esa edad no debe de tener Face Exacto Exacto Oye, fíjate, mira Aquí está lo que les decía del Superman Aquí está de Henry Cavill Dice Hello Superman Henry Cavill works out in El Paso O sea Henry el actor Se ejercita Y se ejercita en El Paso de Texas Ahí están las fotografías Que están circulando En las diferentes redes sociales A ver si se alcanza a ver ahí Ahí está él Mira Y ahí hubo una persona que sí se tomó una foto con él Lo que yo es que yo veo muy vacío el gimnasio A lo mejor lo abrieron nada más para él Mira ahí está No, sabes lo que pasa es que a mí se me hace que es de un hotel Seguramente Están a lo mejor en el gimnasio un hotel Y ya ves que no va tanta O sea, los gimnasios de los hoteles casi no va la gente La verdad O sea, va bien poquito De los huéspedes van muy poquitos Entonces yo casi creo que es en el gimnasio del hotel Podría ser, ¿verdad? Sí Muy bien Oye, ¿vamos a desayunar? Vamos a desayunar en esos momentos Porque ahora sí hablamos mucho Wally, ya llegó Wally Viene directito Directito desde Cafetería 44 Y nos trae desayuno Gracias Wally Rico, exquisito, sabroso Gracias Wally Miren, Cafetería 44 va a encontrar unas papitas Así como estas Serían como papitas a la mexicana Porque traen chile, tomate y cebolla Yo así las pondría a la mexicana Tenemos aquí unos frijolitos también bien ricos Mire que no pueden faltar los frijolitos sabrosos Además, chilaquiles, el chile pasado Y unas empanaditas Que las empanaditas son muy exitosas aquí en Canal 44 En la cafetería de Canal 44 Usted quiere desayunar rico, sabroso Ahora, usted a esto le puede agregar unos huevitos Si quiere huevitos que ya están hechos Huevitos rancheros Huevitos a la mexicana Montados sobre una tortilla ¿Cómo le gustan los huevitos? ¿Para allá y para acá? Ah, aquí se los preparan los huevitos para allá y para acá Sí, también Aquí se los preparan a su gusto Usted venga y diga Usted venga y dígale a Luis Luis, quiero unos huevitos para allá y para acá Le va a decir Luis Ahí me los salen Ya me los van a hacer los huevitos Y luego hay menudo y hay pozole Entre algunas otras cosas ¿Qué más hay ahí en Cafetería de Canal 44? Híjole, hay cosas bien ricas Mira, por ejemplo A mí me trajeron huevitos Huevitos que ya están preparados Que usted si lleva prisa Nada más llega y pide sus huevitos Por ejemplo, estos que son huevitos A la mexicana También huevitos con chorizo Huevitos con jamón Huevitos salseados Que están riquísimos La empanada como la tuya Pero a ver, yo la quiero abrir Porque la verdad es que sí Es de lo más gustado aquí en Cafetería 44 Estas empanadas están deliciosas A ver, así con la manita está más fácil A ver Híjole, mira Ah, sí Tienen rajas con queso Ajá Y están deliciosas Mira Rajitas con queso también Este chile pasado Digo, chile manchamanteles Ah, chile manchamanteles Muy bueno Chile colorado Chile colorado en Café 44 Ya ando haciendo aquí un Batidero Un batidero Está bien, mija Oye Y de postre ¿Qué hay? ¡Jockeys! ¡Jockeys! Deliciosos Esponjocitos Pásenle por esto Y muchísimo más Aquí en Café 44 Disfrute todo Por un solo precio Saludos a las personas Que se encuentran Disfrutando de su desayuno Ahí en Café 44 Y ahora sí Vámonos a una pausa ¿Te parece? Volvemos con nosotros Saludos All I want is you Thousand shades of